Comodoro Rivadavia fue calificada como ciudad con transmisión en conglomerado de coronavirus. La novedad fue comunicada en el último parte del Ministerio de Salud de la Nación. La ciudad entraría en fase 3 debido a la presencia de un brote activo de casos positivos. Una pareja fue encontrada sin vida en su casa de la localidad santacruceña de Río Gallegos. Se trata de Oscar Lucio Andrade, de 37 años, y su novia Priscila Martínez Villegas, de 35. Habrían muerto intoxicados por monóxido de carbono. Los dos eran profesionales de la salud y sus cuerpos fueron hallados en la tarde de ayer. El Ministerio de Educación inscribirá a docentes del segundo ciclo de educación primaria para una capacitación. Será dictada en la plataforma online de la Universidad de San Andrés por un acuerdo entre la misma universidad, el ministerio y la empresa Pan American Energy. La inscripción estará abierta del 4 al 19 de julio. Suscríbete al canal. Gracias.